¿Cuál es el concepto de Rincón Salvadoreño? El concepto de Rincón Salvadoreño primero es tener una comida que sea rápida, de muy buena calidad y a un muy buen precio. ¿Y qué es lo que más pide la gente aquí? Porque aquí el Rincón Salvadoreño hasta ahorita realmente lo fuerte han sido los tacos, las pupusas, las hamburguesas, las empanadas y las papitas. ¿Qué se puede encontrar las personas en cuanto al ambiente? El ambiente es un lugar chiquito, es un lugar acogedor, es un lugar familiar porque realmente el lugar es chiquitito y lo que hace uno o la sensación de local lo que da es un ambiente familiar, acogedor. Donde uno dice está chiquito pero estoy bien, estoy bien atendido, buen producto, es rápido. Esa es la sensación o el ambiente que genera aquí el local, en este caso el Rincón Salvadoreño.